El Bicentenario El Bicentenario yo lo tomo seriamente como un momento de reencuentro. Creo que la historia va para ese lado, ¿no? Porque es algo que lo haya buscado la sociedad, pero va coincidiendo con que va a haber una nueva conducción en el país, en el 2011, que claramente va a ser una conducción distinta a la que está, que va a volver a poner a la Argentina en un lugar en el mundo, que va a aceptar nuevos desafíos. Y yo estoy muy optimista, la verdad que estoy muy optimista de que este va a ser un momento recordado en la historia como un momento de renacimiento, ¿no? Hemos llegado a nos cuenta que no somos tan vivos como creíamos y que tenemos que apostar a crear un sistema en conjunto, en el cual lo que te arranca a generar ese sistema es entender que hay que respetar algo central, que es la ley. Si teníamos pocas instituciones, el kirchnerismo las terminó de hacer casi desaparecer. Pero bueno, a veces es más fácil reconstruir de cero que reconstruir a mitad de camino. Esta fantasía del pacto de la Moncloa es algo que nos viene persiguiendo en la Argentina, diría yo, casi en los 25 años que llevamos ya de democracia. Diría que si alguna vez estuvimos cerca de algo parecido, es hoy. ¿Por qué? Porque no hay mal que por bien no venga. La violencia, la confrontación sistemática, el avasallamiento institucional y personal que ha hecho el kirchnerismo logró que el resto de la posición tenga un nivel de diálogo que nunca antes tuvo. Yo asumí hace pocos días un compromiso con más de 8.000 jóvenes de todo el país en Luján de que iba a caminar a la Argentina para llevar la propuesta al PRO a todos los rincones. Porque creemos que tenga una propuesta que va a recuperar la esperanza de la gente. Si nos toca gobernar, vamos a tener cuatro años de experiencia en un gobierno tan importante como es el de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los gobiernos más importantes en términos de volumen, de gestión de la Argentina. Así que la verdad que creemos haber hecho un cursus honorum razonable. Cuando nosotros nos presentamos en sociedad con un aviso de televisión, en el cual yo hablaba de temas nacionales, Francisco hablaba de temas de la provincia y Gabriela de temas de la ciudad, estábamos dando un mensaje de cambio a casi más de la mitad de la Argentina. Y la verdad que ese mensaje genera entusiasmo. Así que estaría bueno replicar lo más posible ese mensaje.